Música Bueno gente, actualmente nos dirigimos hacia nuestra casa Después de un apestoso día de shopping el 24 de diciembre ¿A quién se le ocurre salir el 24 de diciembre a comprar? A nosotros Tapón, fila, acabamos de hacer una fila de media hora Tenemos un mantecado en el baúl que se nos está derritiendo Si no está derretido ya Tenemos a la babysitter que nos ha llamado 10 veces a desesperar Que los nenes están huertos locos Ya uno hizo chortado como lo pueden observar aquí Tenemos a uno que ya lo perdimos Y mi esposa preciosa y bella que quiero que le hagas un close up Porque ella es tan bella y tan hermosa Mira para atrás que quiero que salgas en la grabación Porque tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Mira para atrás Tú eres lo más lindo me cago en 10 Se dañó el aire acondicionado Se lo está derritiendo el mantecado Y nos estamos quedando sin gasolina Estamos empty Mañana hay que hacer algo Y tengo el pantalón lleno de café Porque mi querida llamada esposa me viró un café en el maón Y lo tengo Tostado El maón está tostado y está pegado a mi batata Ahora mismo si lo saco me voy a desvilar todos los pelos Esto se está grabando Esto es como el otro Y eso va para Facebook Facebook si, si Estamos en un momento crítico Estamos en una luz Vamos, dirigimos La próxima parada tiene que ser un puesto de gasolina Porque estamos con el gas Con el humito que nos queda ¿Hay dinero o no hay dinero? Hay dinero, eso no se preocupe Que eso es lo más que hay aquí Dinero Ay chavo, Cristal Dite algo ahí a la cámara Dale tu experiencia La experiencia más bonita La experiencia más bonita que has tenido aquí en la Florida ¿Estás grabando? Sí Estamos en vivo, gracias a Dios Llegamos vivo al puesto de gasolina El 7-Eleven Y vamos ahora a llenar el tanque Y mira lo que voy a hacer Esto es algo nunca antes visto Para probarle a la gente Que esta teoría De que los carros explotan Cuando está un celular ahí Es falso Yo soy ingeniero Y eso es falso Esto no emite ningún tipo de chispas Vamos a ir a gasolina con el celular ahí Déjame sacarlo Por si acaso explotan Que están los nenes adentro Tío, ¿es dónde tío? Tío 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 ¿Qué tú haces? Tío 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 Llevará para allí Tío 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 Graba a mí Voy a robar cámara Déjame a mí alante Tío Ay, se rompió Todavía no importa Papá Papá ¿Cómo estás, Uñe? Sí, papá Miren esta mamita, un chiquito ¿Cómo está la mamá? ¡Ay, Dios! Es que ya de todo bien, tú sabes Graba, Uñe Graba, Uñe No quiero salir No, no quiero salir Uñe No quiero salir ¡Pamá! Ale Vete Vete, mamita Ahora El chiquito Mira Tío Tío Vete, vete contigo Vete, vete contigo Hombre, chiquito Vámonos de cámara Mira, mira Tío 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 Alexandre Sí Mire, Alexandre Llegó tío, esa era tu sorpresa, la sorpresa que te iba a hablar. Mira la sorpresa tío, eso no es nada, eso se salve, yo le puse. Vente mamita contigo, Alexandra, un bechito, un bechito está bello, está bella. Ese no es el árbol, sí, yo sé, vente. ¿Cómo está? Sí, ese árbol está bello. Vente, vamos a entrar. Vente, vamos a entrar por aquí. Ay, precioso. Ay, tan bella, es bella. Mañana mucho vino. Mañana mucho vino. ¿Ahora también? ¡Pero qué linda! ¡Pero qué linda! ¡Pero qué linda! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mira a la linda, mira a la linda, mira a la linda. ¿Tu hija preguntó por usted ahora mismo? Sí. No está mi hija, ¿dónde está Alexandra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por mi corona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos por mi corona! ¡No vamos por el corona! ¡Nos voy a comer! ¡Notes! ¡Ale, no nos ven! ¡Ale, no nos ven! Cometelo! ¡Vamos a la linda! ¡Vamos a la linda! ¡Vamos a la boca! ¡Don Quineo! ¡Eres el campeón! Le dimos la mitad a Alexandra, y fíjate, la montó aquí. ¡Mila! ¡Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Enseñale, enséñale! ¡Enseñale, Editha! ¡Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Está con un parazote! ¡Mamá! ¡Sí, muchachos! ¡Vamos! ¡Ríete! ¡Siii! ¡Ay, qué bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Si no quiere! ¡Ahí! ¡Vente! ¡Vente! ¡Alesandro, yo te voy a hacer una pregunta grabando! ¡Ahí, mira! ¡Mira la cámara! ¡Así que ahora se me escogió! Y ahora, dile a la cámara, ¿qué fue lo que tú le pediste a Santa Claus? ¡Ah, sí, sí! ¡Dítenlo ahora! ¡Una sorpresa! ¿Qué le pediste? ¡Dime! ¡Mira! ¡Una sorpresa! ¿Pero qué le pediste? ¡Mamá! ¿Qué comes? ¡Mamá! 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 ¡Un bebé! ¡De verdad! ¡Ven acáítan! ¡Un qué! ¿Un bebé de verdad? ¡Un bebé de verdad! ¿Y qué más? ¡¿Una era ida! ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡¿Mamá! ¡Mamá! ¡Mirando a la cama! ¡Tadio! ¡Tadio! También, una casa para mí. Una casa para ti. No le pide nada. Un carro de verdad. Una casa. Un bebé. ¿Tú quieres una familia? Una familia, ¿no? Sí. ¿Tú quieres una familia? ¿Sí? ¿Y quieres también pide a Santa Cruz un trabajo también? Pide. Pidele a Santa Cruz a ella. Pidele a Santa Cruz una casa. Pidele a Santa Cruz, yo quiero que tú me compres algo que tú quieras. Yo quiero que tú me compres una compañía. Yo quiero todo eso. Yo quiero todo eso. Lo voy a repetir. Ahí está. Repítelo. Déjame. Espérate, espérate. Mírate que lindo. Pero mira que lindo. Mira para la pantalla. Mira, mira. Mira que lindo. Está en pausa, miña. Está en pausa. ¿O no? No, eso es que te recuerdes, te reíste cuando veas la cámara. Te dice, recuérdate que te tienes que reír la broma de vuelta. No, pues yo voy a hablar con Santa Cruz cuando no te diga nada mañana. Nada. Esta noche yo le voy a quitar las galletas y se las voy a cambiar con jalapeño. Y me voy a cambiar las galletas, se las tengo a jalapeño. ¿Qué es jalapeño? Jalapeño. Mira, mira que tú le pediste a Santa Cruz. Esta como es un pastel con arroz de piopo. Camara, máscara. Máscara. ¡Gracias!